...la actividad, ¿cómo, qué va a disponer o qué ha dispuesto respecto a la administración pública municipal? ¿Va a permitir que vuelvan todos a trabajar? ¿Va a ser personal reducido? No, no hace falta, no hace falta que vuelvan todos. La municipalidad tiene muchísima gente de riesgo, por la edad. No hace falta que vuelvan todos, vamos a seguir con guardias mínimas. Vamos a seguir con guardias mínimas hasta que esto termine del todo. La gente no va a tener la obligación de ir a trabajar, porque no nos parece necesario hoy que llenemos gente del municipio en un momento en donde todavía estamos peleando con la pandemia y que allí lleguemos gente que por ahí tiene una cierta edad. Entonces, vamos a seguir con las guardias mínimas. Estamos trabajando en todas las escuelas del departamento. El municipio está trabajando en la limpieza de todas las escuelas del departamento. Estamos colaborando con Laurita Sueldo, que es la encargada de educación, pero queremos dejarlas en condiciones para ver qué decide el ministro de Educación de la provincia. ¿Por el tema de Curtimbre, qué novedades tiene? No tenemos ninguna novedad todavía.